A ver, 4 entre 2, 2, luego 2 entre 1, 2, luego 6 entre 3, tocan a 2 también. Eso se llama The Division 2. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy soy Tony M.C. y os doy la bienvenida a un nuevo unboxing. Yeah, pum, ábreme la caja, que también tengo que decirlo yo en vivo. Bueno, tenemos hoy The Division 2, como habéis visto en el título, y tenemos la edición del Fénix, amigos. La edición más pepino, creo. En fin, una edición súper pepino que nos acaba de llegar, así que vamos a abrirla. Mira, ya está. Es que no sabía lo que era, entonces he dicho, bueno, lo abro. Así que bueno, nos encontramos como siempre con el típico Cartoon Banks. Y luego tenemos ya, el juego viene aquí, viene por fuera. Os digo por qué lo hacen así. Porque así pueden fabricar cuantas coleccionistas quieran, ¿vale? El contenido de la coleccionista está ahí dentro. Pero no dependen de la plataforma, porque aquí cabe un juego de Xbox, una caja para PC, por ejemplo, también. Y un taladro. Ha parado. Vale, muchas gracias. Genial. El Fénix Shield. La edición del escudo del Fénix. Vale, esta no lleva protección, no lleva protección. Bueno, pues como no lleva protección, ya sabéis lo que pasa, ¿eh? Puede pillar algún resfriado. Mira, 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 mira. Oh, cómo baja. Aquí está. Lo dejo por aquí. No por aquí. Por aquí mejor. Y el juego... ¿Os imagináis lo que viene dentro? Sí, el disco. Vale, bueno. Digo, por si no lo sabíais, yo os lo abro, ¿eh? Si no me importa. Vale. Tenemos el Steelbook. Aquí, la caja metálica. Muy bonita. ¿Eh? Junto a la vista de Washington. Viene la banda sonora en físico, en formato físico. ¿Veis? A CD. Está muy bien. El sonido de Washington. Selected Game Soundtrack. Luego tenemos también, esto es el mapa, efectivamente. Un mapa de la ciudad de Washington. Que eso es un póster, por este lado. Pero por aquí está el mapa, que no lo sabéis. Mola, porque tienen, como pasaba en anterior, pero sobre todo, algo que empezó a hacer en GTA, o por lo menos lo popularizó, son comercios falsos. Y eso que está bastante guay. Vale. Bueno, tenemos aquí un pequeño libro de arte. ¿Vale? Son litografías, básicamente. Son artes conceptuales del juego. ¿Vale? Como veis aquí, muy guapos, de la ciudad. Luego también, por supuesto, diseño de personajes. Y vamos con la parte, que es la parte más importante, que es la parte del muñeco. ¿Vale? El muñeco, la figura, en este caso, no es una figura estática, ni es una figura de resina al uso, sino que estamos hablando de que es un muñeco de acción. Es como un Ken, como una Barbie, como un... Bueno, pues un muñeco, pues lo que viene a ser una figura de acción. La voy a ir sacando. Así es que se va a ahogar con el plástico este. No lo hagáis en casa, lo del plástico, que queda bastante raro. Hoy viene protegido, es de una calidad increíble, que lo vais a ver en detalle al final del vídeo. Veis, bueno, tiene articulaciones, típico que aquí con este para el pasaporte, con tela, es de tela, todo lo que lleva. Y además, pues viene con los accesorios, que viene el cuchillo dentro con su propio, su propia funda, para el de tela, para que lo coloquemos, ahora lo colocaremos, porque si no vamos a pegar aquí toda la tarde. El warkitarki, que lo tenemos aquí también. Nacho, ¿dónde va a llevar tu warkitarki? No, esto es mano de pistola. Vamos a ponerle manos de warkitarki. Oh, no, no, espérate, sí que hay cosas, chicos, sí que hay cosas. Ojo, ojo, porque hay... ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Esperaos aquí, porque yo pensaba que ya estaba esto hecho, pero no, no. Nacho, que esto viene con más accesorios que el Action Man. De... Ataque del desierto, yo que sé, alguno de esos. Pues el típico Action Man K9. Caga cuando llueve. Bueno, bueno, bueno. Tenemos, mira, chicos, la ballesta. Como el que juega en el salva este. Mira, llame a una ballesta y hace... Y dispara ballesta. Uf, la mochila con el detalle del osito y todo. ¡Ay, qué gustito! Mochila de verdad. Bastante... Tengo que decir que este detalle de la mochila es bastante espectacular. La pena es que Pocholo ya no juegue con estas cosas, porque diría, hostia, un personaje con mochila... Sucio. Mira aquí, sucio. Es muy difícil poner una mochila a un muñeco, la verdad. Nada da igual, si esto es flexible. ¿Te ha dolido? ¿Verdad que no? Ahí está. Vale, me voy a quedar vistiendo a mi amigo. Y nada más, chicos, el unboxing llega hasta aquí, porque lo que tiene es una figura súper increíble, con el steelbook y demás, pero vamos, que ha sido espectacular. Os dejo con unas imágenes chachis de mi amigo ya equipado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Soy Torium, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram, y me podéis seguir por la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!